Se va logrando Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando Donde menos se lo espera el triunfo ya Se va logrando Cúmprate a tu lotería, Boyacá te está invitando A encontrarte con la vida que tú siempre has soñado Lotería de Boyacá Un sábado el pobre te sacará Colombia, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería de Boyacá La única que un sábado de pobre lo sacará Hoy es sábado 26 de junio del 2021 Y ustedes están en el sorteo número 4369 de la Lotería de Boyacá Soy Felipe Muñoz y a continuación vamos a entregar nuestro premio mayor de 9 mil millones de pesos Tenga su billete a la mano, usted va a ser uno de los nuevos millonarios del país Que giren las balotas En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá Apuestas permanentes Y Alcaldía Mayor de Tuna Mucha suerte para todos Y vamos a conocer quién es el feliz ganador de nuestro premio mayor de 9 mil millones de pesos Ganador de estos 9 mil millones de pesos El número 0, 5, 1, 7, 0, 5, 17 De la serie 49 Vamos a corroborar el número ganador de los 9 mil millones de pesos Es el número 0, 5, 1, 7, 0, 5, 17 De la serie 49 Este billete fue despachado a la ciudad de Quibdo Muchas felicitaciones a nuestros quibdoanos Que por supuesto se llevan este premio mayor de 9 mil millones de pesos Ustedes en pantalla a continuación verán los sorteos que hemos realizado Previo a nuestro premio mayor Le recordamos el número ganador de premio mayor es el 0, 5, 17 De por supuesto despachado a Quibdo De la serie 0, 49 Muchas felicitaciones a esta persona que se lleva nuestro premio mayor de 9 mil millones de pesos El número ganador de las bicicletas todoterreno es el 16, 54 De la fracción número 3 Usted también puede ser uno de los felices ganadores de las bicicletas todoterreno Que vamos a entregar gracias a la Lotería de Boyacá Ahí ustedes en pantalla están viendo en este momento nuestro billete de la Lotería de Boyacá Y muchas felicitaciones a todas las personas que han ganado hasta el momento Recuerden que la Lotería de Boyacá es la única que un sábado de pobre lo sacará Síganos a través de nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y recuerden que también a través de ellas pueden conocer todos los resultados de nuestro plan de premios Muchísimas gracias Les recordamos a todos ustedes que la Lotería de Boyacá es la única que un sábado de pobre lo sacará ¡Feliz noche!